Llevan beneficios a cientos de altamirenses, con servicios y programas de los diferentes órdenes de gobierno, ofreciendo diversos programas y servicios a la población en general. El gobierno municipal de Altamira llevó a cabo la jornada ciudadana Se Trata de Ti, en la colonia Municipios Libres, supervisando a la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz los trabajos de ese ejercicio asistencial, donde los beneficiados recibieron un trato con calidad y calidez humana en sus trámites para acceder a programas sociales, así como al solicitar alguna asesoría o gestión. Las distintas direcciones municipales del Ayuntamiento de Altamira, además de dependencias estatales, instalaron módulos de atención donde se ofrecieron descuentos y bonificaciones en diferentes servicios, favoreciendo de esta manera la economía familiar. Avanza la construcción de un mejor madero. Escuchando y atendiendo en campo las necesidades de los ciudadanos, es como en Ciudad Madero se avanza en la construcción de un municipio que todos anhelan, aseguró el alcalde Adriano Seguera Kernion, quien durante la inauguración de una obra de pavimentación, abrió un espacio de opinión para dialogar con los vecinos de la colonia Ampliación Los Pinos. Lo anterior se dio en el marco del corte de listón de la obra de pavimentación a base de concreto hidráulico, rehabilitación de red hidrosanitaria y obras complementarias de la calle 32. Modernizan la red vial de Tampico. Inicia Chucho Nader reencarpetado en importante vialidad de la Morelos, dando respuesta inmediata a la petición ciudadana de optimizar la red de vialidades en el municipio. Chucho Nader puso en marcha los trabajos de reencarpetado en la calle Heriberto Jara, de la colonia Morelos, la cual presentaba diversos tramos en malas condiciones. El jefe de Ilicio, acompañado por el secretario técnico Ricardo Aventaño Fuentes, dio a conocer que con el respaldo del gobierno del estado se llevan a cabo diversos trabajos de mejoramiento de las vialidades en el municipio, a fin de avanzar con mayor celeridad en la transformación de la ciudad. Descubre Federación Millonario de Esfalco en Ayuntamiento de Reynosa. La alcaldesa Maqui Ortiz habría desviado 186 millones de pesos durante su primera administración municipal. Un faltante de 186 millones de pesos a las arcas municipales durante 2017, mismos que fueron depositados a una cuenta bancaria no registrada oficialmente. Los recursos provenían del gobierno federal como parte de aportaciones federales a municipios. De un total de 845 millones 565 mil pesos que el gobierno de México envió al Ayuntamiento de Reynosa, solo 554 millones 498 mil pesos fueron depositados por el gobierno de Maqui Ortiz a la cuenta bancaria registrada ante la federación. La Auditoría Superior de la Federación informó que iniciará una minuciosa indagatoria para determinar si existió el desvío ilícito de recursos, pues además durante su primer periodo como alcaldesa, la Auditoría Superior de la Federación encontró sueldos superiores al tabulador de salarios, pago de impuestos retenidos como participaciones federales además de pagos a empleados fantasmas. Más de 15 mil personas asisten al concierto ofrecido por Molotov en Nuevo Laredo, espectáculo que forma parte de la serie de presentaciones musicales que este año se realizarán a través de Suena Tam y que el gobierno del estado ofrece para el entretenimiento de los tamaulipecos en escenarios públicos. El 11 de mayo estará Bronco en Reynosa y el 21 de mayo Ángeles Azules en Tampico y Madero. Son grupos que le gusta a la gente y que no es muy normal que se traigan. Si no me equivoco es la primera vez que viene aquí a Nuevo Laredo, es algo muy, la verdad único y la verdad no no lo esperábamos y esperamos que siga poniendo el gobierno un poco más para el pueblo de Nuevo Laredo y este tipo de eventos le hace bien a la ciudadanía y este tipo de grupos, qué mejor. Y estaría muy padre que viniera más música. Muchísimas bandas de rock aquí en Nuevo Laredo.